Una investigación periodística publicada en Confidencial a partir de las estadísticas oficiales de decesos del Ministerio de Salud concluyó que el gobierno ha ocultado más de 6.000 muertes asociadas a la pandemia del COVID-19. Entre enero y agosto de 2020, el Ministerio de Salud reporta 10.722 muertes en Nicaragua a causa de neumonía, diabetes, hipertensión e infarto. Esto representa 6.042 decesos más en comparación con las muertes registradas entre 2017 y 2019. El análisis de los datos publicados en el mapa de la salud del MinSA revela que el promedio de muertes por día a causa de estos padecimientos pasó de 19 personas entre 2017 y 2019 a 44 en solamente los primeros ocho meses de 2020. Según el MinSA, en Nicaragua solo se han registrado 153 decesos por COVID-19. Pero sus propias cifras de fallecidos indican que el número de víctimas es 40 veces mayor. La OPS atribuye esta sobremortalidad a muertes asociadas al COVID-19. Son más de 6.000 muertes, la cifra más alta en Centroamérica que el régimen oculta y justifica como supuesta comorbilidad. El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución que demanda ampliar las sanciones contra el régimen sandinista, incluidos el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. En la resolución, los eurodiputados pidieron a la Asamblea Nacional de Nicaragua que no aprueben la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, así como cualquier otra legislación en referencia a la ley de ciberdelitos conocida como Ley Mordaza. Los europarlamentarios advirtieron que de aprobarse estas leyes se analizaría la salida de Nicaragua del acuerdo de asociación con la Unión Europea y Centroamérica. Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados por el Departamento del Tesoro a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, al ministro y secretario presidencial, Paul Ockist, y a la financiera Caruna. El secretario de Estado, Michael Pompeo, explicó que la decisión se tomó para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de aquellos que intentan impulsar sus atroces actividades. Con Guido y Ockist, ya son 24 funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos, incluyendo a Rosario Murillo y tres de sus hijos, Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión mostraron su preocupación por los proyectos de ley impulsados por el orteguismo, que amenazan la libertad de expresión en Nicaragua, así como la imposición de sanciones contra los medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas. En un comunicado conjunto, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión lamentaron la supuesta deuda fiscal de 21 millones de Córdobas que la Dirección General de Ingresos pretende cobrar a Nicavisión Canal 12, así como el embargo ordenado por una jueza orteguista. Además, recordaron el caso de la periodista blufileña Calúa Salazar, condenada por calumnias luego de publicar una denuncia de un supuesto caso de corrupción en la alcaldía de El Rama, como parte del incremento de causas penales contra los periodistas. Los jóvenes de la coalición nacional demandaron a la comunidad internacional que presione al régimen de Daniel Ortega para que libere a más de 104 presos políticos y respeten los derechos humanos en el país. Además, abogaron para que el régimen dé garantías de que no persiguirá a los presos políticos, una vez que sean liberados, como ha ocurrido con otros excarcelados, que casi todos los días tienen patrullas policiales en sus casas vigilándolos. Al menos unas 300 empresas nicaragüenses son acosadas en temas de impuestos o tributarios, según denunció el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy. El productor consideró que no solo la sociedad civil está bajo persecución del régimen Ortega Murillo, sino que la escalada represiva está llegando a todos los sectores de la población, a través de las instituciones del Estado como la DGI, el Seguro Social y la Dirección General de Aduanas. Un 25% de los nicaragüenses demandan que las elecciones del 2021 se realicen con observación internacional, un 23% que se den bajo un sistema electoral confiable y un 20% con seguridad ciudadana, según el último informe sobre el Estado de la Democracia elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Las organizaciones opositoras generan desconfianza entre la ciudadanía, pues solo un 18.3% tienen confianza en la Alianza Cívica. Un 20.4% en la Unidad Azul y Blanco, y las agrupaciones estudiantiles y el movimiento campesino gozan de una confianza de un 30.8% y 31.1% respectivamente, según el estudio del Funides. En Bolivia se celebrarán elecciones presidenciales el próximo domingo y las encuestas pronostican que ningún candidato logrará ganar en primera vuelta. El candidato presidencial Luis Arce, del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, es el favorito para obtener el primer lugar con un 44.4%, frente a su rival Carlos Mesa de la Comunidad Ciudadana, quien obtendría un 34% de los votos, lo que forzará una segunda vuelta electoral. En Estados Unidos, las encuestas proyectan que el candidato demócrata Joe Biden es el preferido por la población para ser electo como nuevo presidente de ese país el 3 de noviembre. Biden mantiene ventaja en el voto popular y en algunos estados claves como Florida, pero el alegato del presidente Trump de que hay un supuesto fraude para arrebatarle su victoria ha generado un clima inédito de temor e incertidumbre. El 2020 se alza como el año más violento para las mujeres y las niñas en Nicaragua, pues hasta el 3 de octubre ya se registraban 61 mujeres asesinadas, de las cuales 11 eran niñas o adolescentes. Esto ubicaría al 2020 como el año más violento desde el 2014, cuando hubo 70 femicidios, según los datos del Observatorio Voces, de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, pues en solo nueve meses ya se están alcanzando esas cifras.